La plataforma Valencia Sí a la Vida organizó un año más en la Basílica de la Virgen de los Desamparados la Eucaristía con motivo de la festividad de los santos inocentes. La celebración en la que se realizaron peticiones a favor de la vida fue presidida por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross. Tras la Eucaristía todos los participantes se desplazaron hasta la Plaza de la Virgen donde cantaron villancicos navideños. La plataforma Valencia Sí a la Vida está compuesta por entidades que atienden directamente a las madres en dificultades. En la asociación están incluidas Provida Valencia, Torren Sí a la Vida, Red Madre Valencia o Casa Cuna Santa Isabel. También colaboran en la iniciativa la asociación Hazte Oír, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, la FECAPA, la asociación Speymater de Ayuda a Mujeres en Situaciones de Embarazos No Deseados, así como la Asociación Valenciana de Familias Numerosas y la Asociación Evangélica Luz de Vida. La Asociación Evangélica Luz de Vida